Se habla por ahí, ya cuando está por empezar las clases, la previa, el primer día, se habla del último primer día, los chicos de quinto año que organizan esta especie de fiesta para como despedirse de la secundaria. ¿Tuvieron un problema con eso durante los años anteriores? ¿Están previendo este año que no ocurra? ¿Cómo se preparan? La verdad es que nosotros no tuvimos inconvenientes, tuvimos un pequeño evento hace un par de años, pero después ya no se repitió. Nosotros trabajamos mucho con los chicos, el tema del alcohol, de las adicciones, de estos eventos por ahí poco afortunados en los que ellos se introducen solos y trabajamos mucho durante el año para que no ocurra. Nuestros cuartos del 2019 fueron chicos excelentes, muy buenos, así que esperamos que este quinto no tenga mayores dificultades. Hasta ahora no he sabido que haya habido algún problema. Nosotros normalmente trabajamos bien el primer día y los días subsiguientes al entusiasmo, digamos, de los de cuarto que comienzan quinto, no tuvimos muchos problemas. Lo que pasa es que por ahí los alumnos que llegan a quinto ya fueron nuestros desde primero y son pocos los que ingresan de otro colegio y como que ya nos conocemos, los chicos ya saben cómo se maneja dentro del colegio y no tenemos mayores inconvenientes. No, gracias a Dios nosotros no hemos tenido ese tipo de situaciones con los alumnos. El alumno de la escuela técnica, si bien, aunque esté en el último año, tiene otro grado de responsabilidad, quiere a su escuela, no digo que los chicos no la quieran, pero digamos, no están en ese tipo de situaciones, lo disfrutan, lo viven, lo comparten, pero dentro de la escuela, pero no, ese tipo de situaciones no las hemos vivido. Gracias. Gracias.